PEGI 18 500 metros hasta el objetivo La tiranía aumenta cuando los buenos no hacen nada No soy de los buenos Pero elijo actuar Tenemos los datos Cumplid la misión 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 Vamos ¡Vamos! Lo que hagamos hoy... ...lo cambiará todo. Lo que Dragovich hizo con un solo sujeto... ...nosotros lo haremos con países enteros. Empezando por aquí. ¡Gracias!